Roquiño Hay que darlo todo No, 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 no Como si estamos todos No, 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 no No, 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 no No, no, no Mucha gana des así hasta muy poco solo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Se acabamos la playa, el remate de la fiesta Bañándonos en toallas, secamos la fresca No quiero nada más, más, nada, nada más Sólo que esta noche era un remate, nunca jamás No se puede explicar su sentir, joven que estamos aquí A nuestra forma de vivir, en Galicia somos así Galicia, 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 Galicia Nos estamos todos, no, 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 no Muita gana de fiesta, muy poco, solo hay que darlo todo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Nos estamos todos Más, lo vas, lo Muita gana de fiesta, muy poco, solo hay que darlo todo Muita gana de fiesta, muy poco, solo hay que darlo todo Hay que darlo todo Hay que darlo todo Si estamos todos Asiabamos todos Muita ganas de estar muy poco solo Cariño, 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 cariño Gracias por ver el video.